Pues bien, acudí a tu llamado una vez más Ya no tengo aquella felicidad que una vez compartimos tú y yo Tal vez tengas algo importante que hablar O quizás el deseo de dar un abrazo y un beso Hice casi todo lo imposible, me fui de ti tratando de olvidarte Y hoy dices que tú quieres platicar A ver, dime de qué Dime lo que tengas que decirme No olvides que tengo alguien que me espera Que sea alguien que me quiere a mi manera Que me dio su calor, su vida entera Hice casi todo lo imposible Me fui de ti tratando de olvidarte Y hoy dices que tú quieres platicar A ver, dime de qué Dime lo que tengas que decirme No olvides que tengo alguien que me espera Que sea alguien que me quiere a mi manera Que me dio su calor, su vida entera No olvides que tengo alguien que me espera Gracias por ver el video.